¿Qué es el club tigres? Que a nosotros no nos ha interesado, no nos interesa ni nos interesará el señor Alustiza y que no hemos ni tenido conversaciones ni con él ni con nadie que represente al señor Alustiza. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas y cuando nos las hacen a nosotros levantamos el grito al cielo. El Giro Arevalo estamos ya en mexicano, que era una de las situaciones. Estamos nada más finiquitando los últimos detalles con el Club Tijuana para ya poderlo anunciar oficialmente. En el caso Hugo Rodríguez que brilló mucho con el Pachuca, ¿qué planes tienen? Aquí el 26 de mayo tiene que presentarse aquí. Ellos iban al Club Pachuca sin opción de compra y esperamos que estén aquí el 26 de mayo para iniciar una temporada contigo. Dueñas ya le informó y les voy a decir la fuente con Antonio Sancho de que está arreglando un asunto personal que él tiene y que ya está de acuerdo y que no va llegando firme.